El sol de tus ojos me alumbra Todas las penumbras de mi corazón Dejaron los labios ingratos Que por muchos ratos mataron de amor Encuentro en su brillo profundo Lo mejor de música es tu soñar Con todo el encanto Divido que un día el destino mal pudiera dar Soñar con tus tiernas caricias Tus ojos de fuego mi dulce encantar Te tienes un gordo en la estrella Y te gusta pelear con su chiquidad Si un día acosado de enojos Le pido a tus ojos Me digan que sí Te juro mi dulce amor Por ir a los pechos Seré feliz Te juro mi dulce amor Por ir a los pechos Yo seré feliz Soñar con tu tierra es caricia Tus ojos de fuego mi dulce encantar Te tienes un gordo en la estrella Y te gusta pelear con su chiquidad Si un día acosado de enojos Le pido a tus ojos Me digan que sí Te juro mi dulce amor Por ir a las pechos Yo seré feliz Te juro mi dulce amor Por ir a los pechos Yo seré feliz Te juro mi dulce amor Te juro mi dulce Es cuando los pequeños Te juro mi dulce Trabajo con yo Y ba flowers ¡Gracias!